Buenas noches Ustedes me llamaron Es para darme informe Bueno, yo hace 37 años que estaba con esta presa El mes que viene, hace 37 Siempre estuve en cadetería Claro, ahora con esta situación especial que hay Me pidieron que colabore con las personas que están llegando Yo me quedé muy contento Para mí es como una promoción, claro Incluso pienso que cuando pase esta situación Yo podré ocupar un puesto de mayor responsabilidad Muchos directorios han pasado desde que yo estoy en la empresa Siempre tuve muy buen vínculo con todos Amigos incluso de algunos gerentes Me daban la llave del auto para que yo lo estacionara Aníbal me decía Tengo una consulta para hacerte Y a veces son cosas de la empresa A veces son cosas personales Por eso ahora cuando ustedes me piden esto Yo veo que este directorio no es excepción En reconocerme como una figura importante en la empresa Ahora por ejemplo va a venir un grupo de gente Y yo, por mi cuenta Resolví ponerlos en un espacio que acondicioné yo Barrí, pasé paño en los muebles Puse sillas Tengo iniciativa Muy importante Tengo iniciativa Y bueno, en fin Los informes que ustedes necesitan Solamente me tienen que llamar No hay ningún problema Yo les quiero decir que Tengo un respeto y una admiración muy profunda Por este directorio que ustedes integra Siempre es fácil Así que solo me resta agradecerles Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Estuve bien con lo que dije no? Sí, la verdad por que estuve bien. Porque ya hablé de frente así, sin mucha complicación. Yo soy así, frontal. ¿Cómo te informé, querido? Se quedaron, de cara, de cara se quedaron. Ustedes me necesitan y yo voy a responder, eso si, yo quiero en mi recompensas. Se los dije, todo, les dije todo, todo, los tipos mudos, no volaban una mosca, claro, lo que pasa es que la gente hay que hablarla así, yo no, ellos no entienden las cosas, se abogan en un vaso de agua, y claro, tiene que venir uno a cuidar. ¿Cuándo les dije de los directores? No, no se fue, creen, los tipos no pueden ver. No, no se fue, creen, los tipos no pueden ver. No, no se fue, creen, los tipos no pueden ver. No, no se fue, creen, los tipos no pueden ver. No, no se fue, creen, los tipos no pueden ver. No, no se fue, creen, los tipos no pueden ver. No, no se fue, creen, los tipos no pueden ver. No, no se fue, creen, los tipos no pueden ver. No, no se fue, creen, los tipos no pueden ver. Era tan chico, pero tan chico, que andábamos en bicicleta por la calle todos los niños y no había ningún problema. Sí, había, mirá, dos escuelas, la iglesia, la comisaría, dos plazas. Yo iba a una de las escuelas, la que estaba de frente ahí, en la plaza de puertos, y tenía como compañero un muchacho que se llamaba Pedro. Se llamaba Pedro. Yo iba a una de las escuelas, la que estaba de frente ahí, en la plaza de puertos, y tenía como compañero un muchacho que se llamaba Pedro. Yo quería este cuento. Pero fui científica. Y la ciencia tiene también su lado de poesía, de poesía triste, pero de poesía en fin. Y me sentí bien siendo científica. Me encantaba dibujar y pintar. Eran mis jugos preferidos cuando era niña. Y los fines de semana, cuando me iba lo de mi abuela. ¡Qué placer! Ella me despertaba con un olor a café con leche, pan marseñé con manteca. ¡Qué exquisito! Y después de desayunar me iba al balcón. Y ahí me pasaba horas viendo pasar gente por la calle. De todos me imaginaba una historia. Y después las escribían. Cuando yo era grande, me decía en ese momento, voy a ser escritora. Con mi hermanita menor. Llegábamos de la escuela y teníamos la merienda pronto. A veces siento ese aroma a canela. Y recuerdo mi infancia. Aquellas tartas de manzana, que deliciosas, que nos preparaba mi mamá. Mientras nosotros merendábamos, mi mamá tocaba el piano y mi papá tocaba la guitarra. Y terminábamos todos cantando, bailando. Era tan hermoso verlos tocar. En mi casa la música era fundamental. Nos daba alegría, nos unía. Amábamos la música. Éramos súper felices. Éramos muy felices. Y yo, la verdad, soy callada. Tengo una hija de 18 años. Canta. Sabe de música, incluso como yo. Pero por suerte sí quedó con mi espalda. Siempre, siempre, siempre con la autoexigencia. En búsqueda de la perfección en todo. Un desgaste grande. En toda mi carrera perdí un examen una sola vez. Mis compañeros no sabían si reírse o llorar conmigo. O sea, todo eso fue desgastante, tuvo sus aspectos negativos. También lo positivo. Con mi hermana mayor, a la hora de la siesta, nos metíamos en el cuarto de costura, abríamos el placar y sacábamos las polleras y los vestidos de mamá y las camisas de nuestro padre. Y nos disfrazábamos, quedaba todo larguísimo. Pero lo que más nos gustaba era ponernos los zapatos de tacos. Un relajo armábamos y mi hermana, que tenía un bozarrón, unas carcajadas. Por favor, silencio, se van a despertar, vamos derechitos a la penitencia. Pero era muy buen compañero. Lo que me llamaba la atención es que siempre iba con ropa o muy larga o muy corta, además. Los zapatos rotos, era corto, era corto. Tenía pelo duro, iba al corto, al refactorio escolar a comer. Y yo vivía en la casa confortable, ¿no? Pero comíamos todo junto y teníamos mi ropa más o menos a mitad, de mitad, y bueno, y pensaba, ¿por qué los pelos? Te daba tanta lámpara. ¿Por qué? Junto a mi taller de literatura, me encontré con un profesor que no sabe lo saber. Fue hermoso, inteligente y seducto. Muy seducto. Muy seducto. Muy seducto. Muy seducto. Y sabés que me decían que yo era su primer alumno, su mejor alumno de la vida. Me encantaba la emoción de él, pero un día me dijo que yo le importaba como mujer. No, yo le importaba como mujer. Estaba en el cielo. Me parecía que tocaba el cielo con las maris. ¿Te puedes imaginar? Después, todo fue muy rápido. Nos casábamos, tuvimos dos hijos y él empezó a escribir. Cuando yo era joven quería ser actriz, pero me sentía vieja, no tenía niñas niñas. De todas maneras me fui a una audición en la capital y bueno, estaba el director y el productor, y según lo que ellos me dijeron había ido todo muy bien, me quedé contenta. Pero lo mejor fue que me hicieron una invitación para esa noche. Me invitaron para una obra de teatro que se hacía en un departamento. ¡Ay, qué raro! Clarísimo, ¿viste? Allá me fui, no tenía nada para hacer. Me puse lo mejor que había traído. Me pinté, que no me pinto nunca. Y allá estuve. Había un montón de gente, sobre todo había un grupito grande de muchachos y chicas jóvenes que eran los actores. La obra no me pareció muy interesante. Bueno, para decirles la verdad, lo que me atrajo fue un flaco, alto y desgarbado... Un bomboncito. Un bomboncito. ¿Cómo escriben un bomboncito? Un bomboncito. Un bomboncito. Cuando terminó la función vienen las presentaciones. Y resultó que ese flaco era el director de la compañía. No era nada bóvago. Era divino él. Bueno, vinieron las presentaciones y nosotros conversamos. Conversación va, conversación viene. Empezamos una vida juntos. ¡Uy! Lo mejor estaba así. Porque a partir de ese momento, pasé a ser parte de la compañía. Y no pasó mucho tiempo que fui la primera actriz. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Eso! ¡Te puedo tocar! ¡Ay, no! ¡Tenés que ser una tofa! ¡Ay, sí! ¡Qué feliz! ¡Te puedo tocar! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Yo soy virula! ¿Ah, sí? Sí. Yo también, ¿no? ¡Uy! Sí. En la yuca de mi barrio estábamos tratando de hacer una... una movida cultural para poder mover al barrio y hacíamos reuniones. Y había un señor, y él también, que me bichaba. Y yo también lo bichaba. ¡Ay! Bueno, bichaba, bichaba bien y me invitanos mal algo. Claro que sí, claro, claro. ¿Ven? Vamos, un bolichito. Nada de luces de neón, luz bajas, velas de la mesa. No estaba de lorerito. Yo venía con una bolsa de una guardia. ¿Qué? Una bolsa. Me dice, ¿qué traes en esa bolsa? Y le digo, desde un calzón hasta pestañas postesas. Porque hoy tengo la chica que vende la bijou y mis compañeras me convencieron de comprarla. Por ahí están tirando. Y yo le digo, ¿qué vas a tomar? Nos sentamos que vas a tomar un biche, un biche. ¿Y saben qué? ¿Qué es? Durante una media hora me habló de la próstata. ¡No! ¡Médica! 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 es un matrimonio, pero con un acuerdo un matrimonio abierto ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Qué interesante! ¡Para no tener un monado! ¡Abierto! Porque, mirá, por ejemplo tú vivís todo el tiempo con esa persona compartís intereses culturales hacés la tarea cotidiana compartís la tarea de la casa tus hijos tú vivías de todos los días y de vez en cuando cuando las cosas vienen bien cargaditas tenés la posibilidad de desarte una salida no, no, no no, 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 no es por alta es una cosa que vos renovás un poquito la energía y después volvés a la cotariana yo estoy sola pero tuve un gran amor les cuento les cuento cómo la conocí a ver a ver después de tanto, tanto tiempo de no escuchar música una amiga me invitó a un concierto y yo no quería ir pero me insistió tanto, tanto que me entró la curiosidad por por volver a sentir la música y bueno la acompañé y cuando llegamos al concierto ahí estaba Miguel en el escenario el guitarrista del grupo pero no sabes qué maravilla verlo tocar mi corazón latía mil era impresionante y de repente cruzamos miradas fue amor a primera vista fue lo que se me dice impresionante y bueno después que terminó el concierto nos conocimos y seguimos viéndonos por un tiempo hasta que formamos un hogar lleno de música como el infante tuvimos una hermosa una vez Miguel salió con su guitarra como lo hacía muy seguido y nunca más lo hable de su amor no lo buscaste buscándolo claro nunca ay la verdad que no entiendo sinceramente porque no sé qué problemas tienen con los hombres ustedes yo en cambio esta noche voy a cenar con mi esposo esta noche esta noche bueno de acuerdo a esto de que la política ustedes saben lo demandante que es que preparar todos los discursos que poder leer las necesidades de la gente estudiar estudiar por supuesto porque lleva tiempo y es muy agotador sobre todo en la época de campaña entonces bueno llegó un fin de semana y dije hay que tomar distancia mirar con perspectiva a ver qué discurso nuevo hay que enfocar y ahí me fui a dar una salita de tres días al maniallo y bueno bajé a tomar algo también por favor y cuando bajo había un sojito que me va y en seguida por supuesto que no se activó mi cuento que terminamos teniendo sexo no 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 casi 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 a mí me pasa lo mismo casi ¿en serio? como psiquiatra concurría a un congreso en Sydney una tarde estaba agotada necesitaba relax decidí ir a la playa a Watson Beach llegué y estaba lleno lleno entonces es que acá no me puedo quedar para relajarme entonces empecé a caminar por un sendero paralelo al mar que había una especie de colina arbolada hermoso lugar en eso estaba cuando de pronto veo una escalera y decidí bajarla al concentrar estaban mis pensamientos que de pronto me encuentro vestida en tres nudos mi primera reacción fui a quedar así dura de sorpresa después dije no así no puedo quedar entonces decidí y empecé que tengo que estar igual que todos decidí sacar mi palero y así saqué mi malla con mucho mucha vergüenza y salí corrí en formar para sentirme más protegida en el agua esa agua estaba divina cálida totalmente transparente totalmente un placer un placer estar ahí es lo que me hacía falta de pronto no sé venido de dónde se me vino un hombre al lado que se presentó como Robert o Eliza mucho gusto le dije yo a Pablo empezamos a charlar yo lo miraba de acá para arriba porque miraba como vergüenza y de pronto me entra una basurita en el ojo hago así para protegerme y veo como parte de él se va a volar siguiendo el ritmo del mar era judío decidí ir a la arena sentarme tenía que atender mi ojo cuando en fin estoy bien veo que estaba sentado frente a mí no me molestó para nada no 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 bueno me relajaba estábamos ahí empezó a charlar a contar me fue como conseguir esa calma del mar me contó que trabaja en un hotel y odia encontrarse con los clientes ahí en la playa y yo analicé claro están acostumbrados a verlo de corbata como así no estábamos así también cuando me di cuenta y mi cara se prendió fuego me di cuenta que no estaba en una clase de yoga entonces cambié de postura inmediatamente pero ahí claro me acordé de Samuel mi marido que estaría durmiendo allá en casa sin sospechar o sea tranquilito del mismo lado de la cama siempre durito ahí y yo entonces me paré de postura entonces lo digo como pude le dije vaya vaya y desaparecí por eso es como que casi casi me pasó lo mismo pero pero disculpa porque te corté no pero no hay ningún problema sabes que lo mío terminó medio complicado ¿por qué me hizo? porque no filmaron ¡ah! ¡me vi! ¡me vi! ¡me vi! ¡me vi! ¡no me vi! ¡no te publicaron! y por supuesto ¡ay! era todo una cosa que estaba armada ¡no! ¡ay! y bueno ¡qué fantoso! fue muy difícil ¿y lo denunciaste? no porque yo tengo que resolver primero ¿qué voy a hacer con respecto a si sigo con la candidatura o no? si sigo con la candidatura tengo que afrontar mi familia primero luego el partido y el electorado y si no tendré que decimilar claro pero esas cosas se penalizan todavía y nadie tiene derecho a publicar la vida íntima de esto que dice una persona ¿eso me quiere decir este? shh 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 escuchen está el estadio lleno esperando que yo vaya a cantar esperando que yo vaya a cantar hermosa hermosa y hermosa y hermosa y hermosa y hermosa y hermosa mi hija ven 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 a cantar conmigo como antes por favor ven conmigo por favor ven conmigo hermosa y hermosa y hermosa y hermosa y hermosa y hermosa y hermosa en la silla y hermosa y hermosa en la silla en discusión Cállate, cállate Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces. Gracias. 着HHHH. Disnel. Narcanza. 적인. Lo cual Frost Carlitos Pop. las tengo. Es mi excedente. Una vez antes. Cuando entrela a la empresa. Nosotras. Estaba de la списeta. Cierta que nunca falta. el compadrito cancherito rodeado de sus alcahuetitos que le festeja todo lo que haga lo alienta se las agarró cortigo a ver cadetito lleva bien el paquetito che poniespre apuraste o no llegas a fin de mes vamos, vamos che cadete que te falta mi paquete la verdad que me cansó una noche despeñé a la salida en el callejón ¿qué hacés campeón? vos sí que sos un crae ¿cómo te admiro? y además te gusta hacer bromas te gusta hacer bromas yo sé porque a mí me agarraste de punto ¡ja, ja, ja! ¡ay! Dios, ¿sabés que yo también tengo lo mío? sí, sí tengo un chiste para vos ¿sí? escúchame una cosa hijo de puta conmigo conmigo no te metas ¿te quedaste en miedo? no tenés ningún chistecito ninguna brimita escuchá lo que te digo si querés quedar entero no te metas conmigo ¿entendiste o te lo grabo en el ombligo? santo remedio nunca más ni él ni los alcagüetes nunca más ¿eh? incluso se ve que él algo dijo porque el resto de la presa también tomó distancia conmigo siempre con respeto ¿no? y los del directorio también ¡ja! incluso ahora que me llaman yo me imagino que es porque ellos saben que yo puedo resolver asuntos sin mucha vuelta pues ese bueno vamos juntando las cositas que tenemos que desalojar acá ¿escucharon lo que les dije? ¡andate! ¡andate! en un rato vengo más vale que tengan las cositas juntadas porque hay que desalojar acá no se pueden quedar para siempre acá después todo fue muy rápido nos dijeron que había sido un infarto masivo pero con suerte no sufrió eso fue lo que me dijo muchas veces me he preguntado cuánto de responsabilidad tuve yo en dejarme basuriar así durante tantos años ¿por qué me enfrenté eso? ¿por qué no me animabas a yo misma? pero ¿saben una cosa? hoy estoy escribiendo mi primer libro tengo todas mis fuerzas puestas en ello y ¿saben qué? lo voy a editar aquí o donde sea lo publicaré analicé toda mi vida las emociones los logros obtenidos y esa mirada interior me permitió poner las cosas en su lugar y a partir de ahí encontré mi camino y hacia ahí dirijo mis pasos yo seguí soñando tenía mi espacio para ser feliz también tuvimos muchas tristezas pero la esperanza tiene tanto terreno al día yo estoy sola sí no pude salir a buscar a Miguel me recordó mi infancia y me paralicé pero mi hija y yo merecemos respuestas y las dos juntas vamos a salir a buscar las redes sociales bueno nos habitan están todo el día con nosotros en nuestra casa en nuestro trabajo siempre pero no tienen derecho a violar nuestra intimidad eso tenemos que radicar ¿de quién depende? de ustedes y de nosotros primero fue aquel mar el instante con Robert el sapudón con Martín renací como un joven y ahora tengo ante mí un camino lleno de espacios para descubrir y habitar ahí va transitemos para mí para mí para mí no más necesitas mejoras de que tu corazón era para mí para mí no más aquí estoy desesperado porque me lo de sabes con que no que no me lo da mira que las promesas que no se cumplen en el amor siempre tarde o temprano suelen pagarse con un dolor llave gracias Gracias.